El 25 de junio del 2017, Ángela Lucía, de tan solo 13 años, decidió ir a dormir. Minutos después, en la seguridad de su habitación y en medio de la oscuridad, alguien decidió atacarla y acabar con su vida. Sin más que agregar, reobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Ángela Lucía Sánchez Tristancho nació el 29 de mayo del 2005, en el departamento de Boyacá, Colombia. Hija de Luis Sánchez y Ángela Tristancho. Ella vivía junto a sus padres y tres hermanos, siendo ella la del medio en Nobsa, un municipio del departamento de Boyacá, situado en el centro oriente de Colombia. Sin embargo, tras la resolución del matrimonio entre sus padres, se mudaron a Duitama. Como siempre fue apegada a su mamá, Ángela Lucía decidió quedarse con ella. Por eso, al final, terminó viviendo solo con su madre. Ángela encantaba a todos con su genuina sonrisa y se entretenía en el tiempo libre, horneando pasteles y postres para su mamá y su abuela. Lucy, como le decían de cariño, era una niña comprometida con sus deberes escolares, noble, divertida, fiel a las costumbres católicas que le inculcaron en su casa, devota de la Virgen de Guadalupe y protectora de los animales. Para el momento de los hechos, cursaba octavo grado en el colegio seminario de Duitama, donde sus estudios siempre los alternaba con la ayuda de los animalitos que rescataba en la calle. Ángela Tristancho, la madre, comentó que ella tenía esa costumbre. Los recogía, les compraba medicina y los curaba. Su gato, Chicle Tomás, fue uno de ellos. Tenía solo ocho años cuando lo rescató y desde ese momento se convirtió prácticamente en su sombra. Para mayo del 2017, Ángela le comentó a su madre que para su cumpleaños tenía el deseo de hacer la primera comunión en Nobsa, en la emblemática iglesia que quedaba en el cerro del municipio. Ellas acordaron cómo lo harían, porque ya estaban empezando de nuevo su vida en Duitama y tendrían que desplazarse los fines de semana. La niña iría todos los domingos con su gato y su mamá la esperaría en la casa al día siguiente. En Nobsa, en la casa de su abuela, les abrieron un espacio y les acondicionaron un apartamento pequeñito de dos alcobas y una sala, contiguo a la habitación de la abuela y los tíos. Allí estaban bien y Chicle Tomás podía tomar el sol en el patio, ubicado contra una montaña que quedaba a 100 metros y que sostiene una casa de una planta, donde viven sus vecinos. Luego de hacer la inscripción en la parroquia, Lucy viajó hasta Nobsa para hacer su curso y se quedó en casa de su abuela. Ese fin de semana que ocurrieron los hechos fue el segundo que asistió a la catequesis. Teniendo este contexto, ahora sí, vamos al día de los hechos. Para la noche del día domingo 25 de junio del 2017, Lucy, de tan solo 13 años recién cumplidos, se rehusó a quedarse en el cuarto de su abuela, porque su mascota no podía dormir solo y decidió ir a su cuarto a acompañarlo. Cuando estaba completamente oscuro y todos dormían en la casa, que queda sobre la carretera que comunica a Tuitama con Nobsa en Boyacá, la tía de Lucy escuchó sus gritos y le dijo rápidamente a doña Cecilia que algo le había pasado a la niña, por lo que salió corriendo hacia su cuarto. Pero había que abrir la puerta porque las habitaciones daban hacia el patio de la casa. Corrió tan pronto como pudo, pero todo estaba apagado y ella no encontraba el interruptor. Ella estaba en el cuarto de enseguida, donde había dejado cargando su celular. Me estiró los brazos y suspiró. Las dos caímos al piso. Ese es el recuerdo que tiene doña Cecilia de esa noche. Ella nunca le vio sangre y no entendía qué había ocurrido. Cuando entraron sus otros hijos, que también viven en la casa, la levantaron y vieron su pijama teñida por completo de rojo en la parte de la espalda. La envolvieron en una cobija, la subieron a un carro y se dirigieron al hospital de Duitama. En los 15 minutos de trayecto, que para ellos fueron horas, Lucy solo los miraba e intentaba respirar con mucha dificultad. La expresión de su cara les decía que estaba luchando para vivir, pero los ojos de Lucy se fueron alejando y se fueron cerrando. Una vez en Duitama, ingresaron a la sala de urgencias y de allí directo a cirugía. Veinte minutos después, a las dos de la madrugada del 26 de junio, el médico de turno que la atendió salió a informarles que había hecho hasta lo imposible, que los 14 impactos con arma blanca que la niña recibió en el pecho nunca tocaron su corazón, pero le habían perforado los pulmones y el paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida fue inevitable. El argumento que el médico le dio a la policía, que llegó a atender el caso, fue que la muerte de Ángela Lucía Sánchez, con 13 años, obedecía a un crimen pasional. Nadie entendía que había pasado y para Ángela el crimen pasional no tenía sentido. Su hija solo tenía 13 años y ni siquiera había tenido su primer novio. Lucy fue atacada mientras dormía y no tuvo ni siquiera la oportunidad de defenderse. Su ropa estaba intacta y no había signos de algún intento de abuso, por lo que todo era sumamente confuso. Amigos, familiares y conocidos se solidarizaron con la tragedia. El día 27 de junio del 2017, en Nopsa, se cumplió una marcha a la que asistieron también agricultores, teniendo en cuenta que Luis Sánchez, padre de la víctima, es reconocido por cultivar cebolla. Mientras que en Duetama, se prepararon para el día 29 a las 6 p.m. una marcha de luces clamando justicia por Lucy. A partir del conocimiento de este hecho delictivo, la seccional de investigación criminal, a través de un grupo especial de investigadores destacados en este tipo de crímenes, bajo la coordinación de la fiscal seccional de infancia y adolescencia de Duetama, iniciaron las labores de investigación que permitieran establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar y judicializar al victimario. En menos de tres meses, la fiscalía había logrado reconstruir los hechos de esta historia abrumadora y cada pieza que iba apareciendo dejaba sorprendido a los investigadores, a sus abuelos, a la tía y a Ángela, su mamá, que no lograban ni siquiera entender la teoría de los fiscales. En este sentido, se desplegó la actividad investigativa con la realización de entrevistas judiciales, labores de verificación y de campo, logrando la administración de una fuente que manifestó que el posible autor era un vecino de la víctima. Esta información permitió fundamentar una orden de registro y allanamiento por parte de la fiscalía, y gracias a la intervención del grupo de criminalistas de la seccional bajo la aplicación de luces forenses y reactivo Blue Star, se logró recolectar prendas de vestir de esta persona, las cuales reaccionaron positivo, como posible sangre humana. De esta manera, dichos elementos fueron remitidos al laboratorio de biología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes confirmaron la presencia de fluido en las prendas recolectadas. Una vez obtenido el resultado positivo, se coordinó el traslado de dichas muestras al laboratorio de genética forense, realizando el cruce genético entre dicha muestra y la sangre de la víctima, obteniendo como resultado que la sangre encontrada en una de las prendas de vestir recolectadas contenía el perfil genético de la sangre de la víctima, hecho que permitió afirmar que esa persona era el autor material del crimen. Se trataba de Wilmer Fabián Cubides Macías, de 24 años de edad, un joven sordomudo quien debido a esa condición lo limitaba para interactuar. Solo lo hacía con algunos compañeros de la mina de cal donde trabajaba. Wilmer, quien era vecino de la familia afectada, vive a tan solo 100 metros de la casa de la abuela de Lucy, y este sería el autor y el responsable de su muerte. Lucy nunca tuvo contacto con él, no eran amigos y tampoco hablaba con ninguna persona de su familia. De hecho, Ángela, la madre de la niña, relató que ellos son una familia muy humilde y siempre los conocían por ser los vecinos más cercanos, pero no tenían una relación estrecha. Asimismo comentó que ella sabía que los papás de Wilmer no eran malas personas, porque cuando ella era pequeña eran sus vecinos y jugaban con ellos, son gente trabajadora. Además, posterior al día de los hechos, Ángela le preguntó a los padres de Wilmer que si su hijo tuvo que ver en el asesinato, y ellos respondieron que sí. Para el día 15 de agosto del 2017, en la vereda La Escalera, sector Las Minas, del municipio de Nobsa, fue capturado Wilmer Cúbides Macías, a quien se le dio a conocer sus derechos como persona capturada por el delito de homicidio. Para notificar al capturado y adelantar su proceso de judicialización, fue necesario hacerlo en lenguajes de señas, por medio de un policía idóneo en la materia, teniendo en cuenta que el capturado es una persona sordomuda, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Infancia y Adolescencia de Uitama, para que resolviera su situación judicial. Este hombre, según relatos judiciales, en medio de la noche se habría dirigido a la casa de los abuelos de la niña, esperando que se durmiera, para propinarle 14 fatales heridas con arma blanca, que acabaron con la existencia de la menor, y causaron rechazo en el plano departamental y nacional. Este hombre le propinó las puñaladas en la espalda, por el lado del corazón, debido a que Lucy estaba durmiendo boca abajo. La Fiscalía atribuye el crimen a que Wilmer Fabián se habría enamorado perdidamente de Lucy. Fantaseaba con ella, y al mismo tiempo pensaba que por su condición, no podía tener nada con la joven. No le hizo daño sexual porque no la quería para eso. La quería era para algo más, por lo que la asesinó de esa manera. Esta es la supuesta teoría de los investigadores. A Angela poco le convence, porque le cuesta trabajo creer que ese hombre lo haya hecho solo, sin cómplices. Se preguntan muchas veces cómo pudo sostener a Lucy mientras la atacaba y evitar que esta corriera. Lo único que pudo hacer Lucy fue caer de la cama y arrastrarse herida, gritando para pedir auxilio. Mientras tanto, Wilmer salió huyendo, cerro arriba hacia su casa. Angela, para los principios del mes de diciembre del 2019, fue citada al juzgado de Nobsa, para atender una audiencia. Pero según la mujer, no tenía claro para qué era la misma. En la cual, la defensa del acusado, habría solicitado al juez, cambiar el centro de detención del imputado, de la cárcel de Sogamosa, a su residencia. Solicitud que había concedido el juez, y para ese momento, el traslado del supuesto homicida, podría ser un hecho. Angela lamentó esta decisión, y pidió que por lo menos, si esto sucedía, lo llevaran a un lugar diferente, que no fuera la casa de sus padres. De igual manera, la mujer señaló, que perdió la fe en su lucha, por conocer la verdad, y que se produzcan condenas ejemplares. Lo cual parece cada vez más complejo, porque el abogado, que al comienzo le llevaba el caso, prácticamente abandonó su labor como defensor. Y por eso, ella ha tenido que asistir sola a las audiencias, y ver como poco a poco, la alejan de su anhelo de justicia. Aseguró, que de seguir así las cosas, la muerte de su hija, podría ir rumbo a la impunidad. Otro de los puntos que desalienta a la mujer, era saber que la contraparte, seguía solicitando, el vencimiento de términos, por el tiempo transcurrido en el proceso. Lo cual, en un eventual caso, podría otorgar la libertad al imputado. Finalmente, el 11 de diciembre del 2019, el juez de Nobsa, decidió darle casa por cárcel al victimario, por considerar, que no era un peligro para la sociedad. La medida estuvo antecedida, por el vencimiento de términos, al que se llegó, por el retraso, que la defensa de Macías, generó durante el proceso. Mientras tanto, la madre de Lucy, se pregunta, ¿cómo va a decir el juez, que este hombre, no es un peligro para la sociedad? Mi hija no era un borracho, que estaba tirado en una tienda. Era una niña, que dormía en su cama. Un asesino como Macías, tenga la condición que tenga, debe pagar cárcel. Y con todas las razones, representa un peligro para la sociedad. Han sido días difíciles, para la madre de Lucy, quien prometió, que cuidaría de Chicle Tomás. Ahora, es ella quien duerme con él. Lo abraza todas las noches, y se siente, que tiene un trocito, de su hija. Ángela, ha tenido que consolar, a su mamá, Doña Cecilia, a través del teléfono. Cada vez que ella le cuenta, que acaba de ver desde el patio, al asesino de Lucy. Todos los días, salgo a lavar la ropa, y lo primero que veo, es a ese hombre, riéndose, como si no hubiera pasado nada. Dice en medio del llanto, Doña Cecilia. Ella tiene miedo, de que en la noche, él regrese, y le haga daño, a alguien más. A pesar de que la investigación, sobre el autor material, está prácticamente cerrada, pese a la falta de condena, aún hay muchas dudas, y cabos sueltos, en este crimen. Por ahora, la madre, se encuentra con Lucy, en sus sueños. La niña, le ha dicho que no llore más, y que le prometa, que va a seguir adelante, porque donde se encuentra, está bien. Ángela, decidió terminar su carrera, de psicología, para entender, por qué pasó esta tragedia. Porque la muerte, tocó un pedazo de su alma, y no descarta, que alguna de esas personas, que dicen, que se pueden comunicar, con los animales, logre algo, con chicle Tomás. Él, entre tanto, sigue cuidando la foto, que tiene como recuerdo, de Lucy. Después de tres años, del terrible feminicidio, de su pequeña hija, Ángela comentó, que la respuesta en este caso, no está en si lo condenan, o no. Pues con ese acto, no le devuelven a su hija, sino que quizás, la corrección, está en crear mejores modelos, de educación. Pues las personas, que cometen estos crímenes, no están felices, con sus vidas. Tienen poca formación, no sienten dolor, y su comportamiento, son el resultado, de una sociedad enferma. Sí estaría de acuerdo, con la cadena perpetua, pero creo que en Colombia, deben crearse más colegios, que cárceles, agregó la madre de Lucy. Aunque su proceso, no ha sido fácil, hoy en día, dedica su vida, a trabajar con menores, lo que le ha ayudado, a vivir un mejor duelo. Hasta el día de hoy, no han habido más actualizaciones, referente al caso. Y el victimario, sigue viviendo en su casa, a tan solo 100 metros, de la abuela de Lucy. Ángela Lucía, era tan solo una niña, con muchos sueños y metas. Ella solo estaba durmiendo, en la seguridad de su hogar, cuando esta persona, simplemente, decidió acabar con su vida. Me parece increíblemente, injusto y frustrante, que un juez, haya considerado, que esta persona, no sea un peligro, para la sociedad. Cuando fue capaz, de matar, a una niña inocente. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. No olviden suscribirse al canal, por si aún no lo han hecho, y darle like al video. Con eso, me ayudarían bastante. Cualquier duda, o sugerencia, para un nuevo caso, me lo pueden dejar, en la caja de comentarios. Aquí les dejo, dos videos recomendados, y mi segundo canal de casos, por si aún no lo conocen. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme, Machi. Nos vemos en un próximo video.